Tú y gracias a mi Cristo, que en los momentos difíciles, Él me ha ayudado, Él nunca me ha dejado solo. Y amo a mi Señor porque me guarda, me cuida de mi vida, solamente a mí, juntamente con mi compañera. Siempre le digo al Señor, Señor, que entre me de las fuerzas, la mentalidad, la noción de tu Santo Espíritu, estaré aquí. Aprendido a amar esta congregación, aprendido a amar a mis hermanos, y doy gracias al Señor también por los hermanos pastores que han venido en esta noche a estar conmigo. Como dijo mi hermano Luis, y este rano tienen que hacer vuelos. Aquí ya vemos una familia de serrano, ya vemos tres familias de rano aquí. Y los que no se llaman serrano, se llaman sierra. O sea, acá, todo cerquita. Yo le agradezco de todo corazón, que usted haya venido en esta noche a estar conmigo, para glorificar al Señor. Eso es, aleluya. No para glorificar al serrano, sino para glorificar al Señor. Al que me levantó un día, el Señor me llamó, como llamó Daniel del medio del fuego. Pasando por momentos difíciles, y de ahí me llamó el Señor. A este llamado del pastorado, y aquí estoy, para la gloria y honra de su nombre. Entonces, aquí mi compañero, y aquí hay unas palabras. Amén. Ella es la novia mía por 50 años. Aleluya. Que la paz de Cristo continúe con cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Amén. Del gran goce, del gran regocio está mi alma en esta hora. Dándole gracias a cada uno de ustedes por haber hecho esto posible. Y estar aquí junto con nosotros. Celebrando 25 años, no son 25 años atrás, el Señor nos llamó, como dicen nuestros compañeros. Yo diría que no fue una casualidad, sino ya esto estaba planificado de parte de Dios, que se hiciera realidad. Tal vez no lo estábamos esperando de la forma que nos llamó, bendito Dios, pero Él es el que conoce el tiempo y la hora. Tal vez, para mí, yo diría que no tenía lo que haber pasado por el plago que pasamos para venir a hacer el trabajo del Señor. El Señor, el Señor, el Señor hacía un año que me estaba llamando. Yo miraba el campo de misionero. El campo de misionero, la salma, la amo. Dios el Señor puso una carga sobre mis hombros por la salma, por la familia. Bendito Dios. Bendito Dios. Y en el año 1986, en una campaña en la calle donde nosotros pertenecemos, en la iglesia, a San Miguel de Dios Pentecostal, el Señor me dice, este es el último año. Yo le puse condición al Señor, ten cuidado. Ten cuidado por poner condición en el Señor. Y yo era una persona muy celosa con mis hijos, muy celosa, muy celosa con mis hijos. Y yo le dije al Señor, Señor, cuando mis hijos se casen y yo no tengo responsabilidad con ellos, yo haré tu voluntad. En el año 1987, se me casan los dos hijos de un cartazzo. El mismo día, dos hermanos y dos hermanas. Y en ese mismo año, bendito Dios, dice la palabra, que ni una hoja de los árboles se mueve, sino es por la voluntad de Dios. Y en ese mismo año, mi segundo hijo, por una mala práctica eclógica, me retorcha en la vida. Él fue el instrumento que el Señor usó en el 78 para nosotros salir de la iglesia tradicional y dirigirnos a la iglesia donde el Señor nos tenía, alabados y a Dios. Y en ese mismo año, el Señor habla con las manos de arriba, que ella estudiábamos juntas en el instituto. Ten cuidado. Y ella, me la encontré y me dio el pésame. Y luego, ella me llama a mi casa y me dice, hermana Serrano, te estoy llamando para que vayas a predicarle a las hermanas, que era, bendito Dios, culto de Tama. Y yo le dije a la hermana, ten cuidado. Hermana, yo solo le decía a mi esposo para que vaya a él. Así fue la cosa. Yo le dije, yo voy a llamar a mi esposo para que vaya a predicarle. Ella me invita a mí y yo le digo, voy a llamar a mi esposo para que vaya a él. Y vinimos los dos a este lugar. Nunca habíamos venido, alabados sea el Señor. Y desde el 1087 entramos por esta puerta. Poniéndole obstáculas al Señor, poniéndole pruebas al Señor. Pero cuando las cosas son del Señor, no importa donde tú también estás. Mira, no importa donde nos escondamos. El Señor tiene los ojos sobre nosotros. Sí, señores, hoy. Y aquí estamos. Pero en ningún momento yo decía yo quería ser pastora porque lo mío era misionera, la misión. Y todavía la tengo de encima. Y hace, en el 2008, les placeré al Señor abrir puertas misioneras y fui a Santo Domingo. Y luego, en este mes pasado, fuimos a Santo Domingo y entonces él fue también. Fuimos en un grupo. Y tengo una carga sobre mis hombros con el campo misionero. Dale vosotros de comer. Es lo que dice el Señor. Dale vosotros de comer. Porque nosotros estamos bien cómodos, pero hay mucha hambre allá afuera. Hay mucha necesidad, hay mucha pobreza. Y es tiempo, hermano, que pensemos en las viudas, en los huérfanos, en la necesidad. Y esa es la carga que yo traigo sobre mis hombros, el campo misionero. ¿Me agesta? ¿Le placer a Dios? ¿Continuar aquí? Pues estaré aquí. Pero la visión mía es la visión. Y si el Señor le placer concederme los años que tenga, los quiero dedicar al campo misionero. Anhelo sus oraciones. Anhelo sus oraciones a cada uno de ustedes. Los que no puedan ir y los que están dispuestos a ir, pues vamos a ayudarnos. ¿Cómo? Con las oraciones. El Señor suple lo demás. Nosotros lo único que anhelamos es orar, 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 orar. Y el Señor se encarga de lo demás. Pero esa es la visión mía. Tengo 73 años, lo cumplí el día 6 de este mes. Y no sé cuántos años ustedes le plazcan a mi padre tenerme aquí, pero los años que me restan, sí los quiero hacer algo. Que el Señor los bendiga. No quiero reír con esto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús! Ustedes pueden ver lo que es que la cuido, ¿verdad? Doy gracias a mi hermano Luis Hernano por este mensaje, por estar con nosotros. Fue mi previsto también. Y doy gracias al Señor. Yo no sé ¿Verdad cómo fue que el Señor puso en el corazón de Luis y que yo fuera uno de los consejeros de tantos que había? Luis me dice, está acogido para el consejero mío. Y eso es la gloria, la honra del Señor. Vamos a estar puestos de pie y doy gracias a nuestra hermana Miriam. ¡Aleluya! A nuestro hermano Felipe, a los hermanos Tomás, a los hermanos Tomás, whoo! ¡Aleluya! ¡Aleluya!